A prueba el DELE, prepara tu examen DELE y consigue el diploma de español como lengua extranjera escuchando este podcast. Te habla Sergio Delgado, examinador oficial para las pruebas DELE, profesor de español online y podcaster. Bienvenido o bienvenida a mi estimado o estimada alumno o alumna del DELE, del examen DELE. Bienvenido o bienvenida a un nuevo podcast. Un podcast para ti. Un podcast para que de una vez por todas apruebes ese examen oficial llamado DELE de diploma de español como lengua extranjera y consigas una titulación internacional reconocida de español, de la lengua española. Seguramente que igual ya me conozcas de esta voz de otro podcast que tengo llamado Learn Spanish Beginner, un podcast para estudiantes de español de nivel inicial, de niveles A1 y A2. Y aquí estamos con una nueva aventura podcastera, una nueva aventura para estudiantes de DELE. Y en este primer podcast quiero explicarte qué es A prueba el DELE. ¿Cuáles van a ser los puntos, los objetivos de este podcast? En primer lugar, quiero ayudarte a que apruebes el examen oficial DELE, ya sea porque lo estás preparando en estos momentos o ya sea porque tienes pensado, quieres hacerlo en el futuro y te lo has marcado como objetivo. Va a ser un podcast de 10-15 minutos aproximadamente, quizá un poco menos, y quiero publicarlo dos veces al mes. Dos jueves al mes. Es bastante posible que no publique siempre, cada mes. Voy a publicar normalmente antes de las convocatorias DELE, quizá dos, tres meses antes del examen DELE, al menos de los exámenes grandes, para que te puedas poner al día, puedas ir repasando, viendo estos consejos que vas a poder escuchar en este podcast. ¿De qué voy a hablar? Pues bueno, temas para todos aquellos que estéis estudiando, preparando el DELE, el Diploma de Español como Lengua Extranjera, este examen. Te voy a dar consejos para que apruebes este examen. Te voy a explicar las estructuras de los exámenes, según el nivel, según las cuatro o tres pruebas que tienen estos exámenes DELE. Por supuesto, te voy a explicar, te voy a narrar todas las novedades, todas las noticias DELE, porque recuerda que cada año siempre hay alguna novedad, o cambian las fechas, o quizá cambia el formato del examen, o quizá, no sé, siempre hay noticias del DELE que tienes que saber antes de presentarte al examen. También, como examinador DELE que soy, te voy a dar pequeños truquitos. Te voy a explicar cómo evaluamos, en qué nos fijamos a la hora de evaluar, las recomendaciones que yo te daría, si fueses mi estudiante, que en ese momento está haciendo el examen DELE. Y, por supuesto, también te quiero dar una lista de material de preparación DELE, que es el que yo utilizo en mis clases de preparación para preparar a mis alumnos DELE. material en el que yo confío personalmente, y sé que funciona para preparar este examen. Y, además, también me gustaría ir poniendo por aquí pequeños fragmentos de mis estudiantes, aquellos que me lo permitan, aquellos que quieran que les grabe sus expresiones, la prueba de expresión e interacción oral, para que, juntos, tanto tú como yo, vayamos analizando esta performance, este desempeño, cómo lo ha hecho, y para que veas cómo se evalúa una prueba de expresión e interacción oral. Y eso es todo en este primer podcast, en este episodio piloto, mi estimado estudiante DELE, solamente te pido que, si todavía no lo has hecho, te suscribas a este podcast para recibir los nuevos episodios que voy a ir publicando durante estos meses. Y, por supuesto, que también visites mi página web en la que puedes recibir una clase de prueba de 25 minutitos para preparar una prueba de expresión e interacción oral, de cualquier nivel. ¡Nos escuchamos! Después de este episodio, que no se te olvide seguir preparando el DELE. Suscríbete a este podcast y, especialmente, visita mi página web apruebaldele.com. Allí podrás encontrar clases individuales y personalizadas para preparar tu examen DELE, además de otro material extra que te ayudará a conseguir este diploma internacional de español como lengua extranjera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!